Y me duele pensar que con vos fui un desastre Estuve con esas tres de las cuales me reclamaste Y me duele pensar que con vos fui un desastre Estuve con esas tres de las cuales me reclamaste Estaba mal, no sabía amarte Pero siempre estuve pa' cuidarte Ahora solo me queda alejarme Nena, perdón, sigo en el taller Parte de vos me entregaste Ahora mi corazón en varias partes Miro la luna y vuelvo a llorarte Me arrepentí y ya era tarde Y sé que sigo en la misma Pensando en tu sonrisa Escribiendo para vos todos los días Pensando en vos la más linda Y me duele pensar que con vos fui un desastre Estuve con esas tres de las cuales me reclamaste Y me duele pensar que con vos fui un desastre Estuve con esas tres de las cuales me reclamaste Momento lindo solo con vos En tu casa se ajusta un senación Me daba besos con mucho amor Y ahora eso causa dolor Ey, desde que no estás solo siento este amor Ahora que brillas solo Pienso en cada error Pude aceptar que estás mejor Yo cada vez más solo y pego Tus amigas me contaron Que otro, que otro está a tu lado Pero solo déjale en claro Que otro como yo no has encontrado No Y me duele pensar que con vos fui un desastre Estuve con esas tres de las cuales me reclamaste Y me duele pensar que con vos fui un desastre Estuve con esas tres de las cuales me reclamaste Me quedo con los recuerdos Y con el aroma de tu perfume Con el amargo de tus besos O poner nuestra canción y que suba el volumen Aunque estaba mal todo esto Nena, siempre te luces Nunca nos importó el resto Ni el vernos de luna a luna Y sé que sigo en la misma Pensando en tu sonrisa Escribiendo para vos todos los días Pensando en vos las más lindas La maldita 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 La maldita